Si quieres saber cómo dibujar unas gotas de agua efectistas tanto sobre un papel blanco normal como sobre un cartón gris de una caja de cereales si quieres saber cómo hacerlo, quédate a ver el vídeo Hoy voy a dibujar una gota inventada y la voy a dibujar primero en papel blanco es un papel blanco normal de oficina, de fotocopiadora y para dibujarla voy a usar un lápiz 2B el 0 es la numeración para Estados Unidos si no tienes este lápiz, usa cualquier otro es un lápiz normal del colegio, no tiene nada de especial este lápiz la B indica que es un lápiz blandito, o sea que cuando pintas, pinta oscurito y el 2 indica el nivel de blando que es como lo hay hasta el 9B, no sé si hay hasta el 10B pero 8 o 9 creo que sí que hay imaginaros, este no es muy muy blando es un lápiz, ya os digo, normal pero usa del lápiz que tenéis es que siempre me preguntáis lo primero que hago es un círculo no me tengo que preocupar de que sea un círculo perfecto ni nada las gotas no lo son entonces ahora tengo que pensar de dónde viene la luz y a mí me gusta hacer que la luz siempre venga de aquí ¿por qué? es muy importante ya que lo primero que voy a marcar es el reflejo que tiene la gotita y que va a hacer que sobresalga del papel entonces si la luz viene de aquí o de aquí la gotita va a tener aquí su reflejo su punto de luz y dibujo así como un como una elipse o un círculo más o menos y de este lado del lado contrario al punto de luz va a tener la sombra y entonces ahí lo que hago es que dibujo como más gorda la línea que delimita la gotita que he marcado así no la prolongues mucho más la haces más ancha por el lado contrario y más fina hacia donde ya va a la parte del brillo luego con el lápiz más suave aún le damos un tono de gris un poco más suave justo aquí justo detrás del que acabamos de hacer y ahora como se nota mucho aquí como aquí más oscuro y aquí más suave lo que hago es que suavizo la transición que no quede tan marcado la zona oscura y la zona suave por separado a la vez que voy haciendo esta sombra voy dejando una zona libre de oscuridad es muy sutil pero aquí no os fijáis que es más suave el color gris que he dado pues voy dejando esa sombra libre para que haga el efecto del reflejo del brillo esto es muy efectista no es así en todas las gotas pero queda chulo hacerlo así como veis estoy prolongando la sombra cada vez más suave y le dejo en esta zona contraria al brillo le dejo esto como sin pintar como una zona de luz ahí y ahora vamos a hacer esto mismo pero dentro de la gota y reservando la zona de brillo o sea empezamos por aquí y marcamos por dentro de la circunferencia aquí marcamos la sombra por fuera ahora la marcamos por dentro y le voy dando esta zona un poco oscura estoy exagerando mucho para que lo veáis bien y ahora vamos dando cada vez más suave con el lápiz para que cada vez nos quede más suave el color y más clarito esto es un buen ejercicio de sombreado y ahora voy dándole cada vez más suave pero como haciendo una forma de media luna así no sigo linealmente hacia ahí sino que voy como haciendo cada vez más suave la sombra aquí rozando muy poquito la punta del lápiz rozando tan suave que queda muy clarito y voy como formando esta zona muy clara dejando esta zona muy clara le doy más intensidad aquí ahora voy a reforzar aquí un poco el tono este es el truco del efecto de la gota de agua que parece que sobresale le sigo dando quizá le pueda dar incluso más oscuro por aquí y sigo suavizando por aquí la sombra sin cubrir esta zona de aquí en redondo y degradando en forma de media luna el tono de gris esto ya os lo recomiendo como ejercicio y ahora por ejemplo si quiero hacer al lado otra gotita más pequeñita hago otro círculo mal hecho como las gotas que son irregulares le hago la sombra del mismo lado y el brillo con la misma orientación pero más pequeño porque el tamaño del brillo va proporcional a la gotita y le hago la sombra de este lado primero le marco el reborde y luego voy suavizando el tono de gris a medida que me alejo de la forma de la gota voy a hacer un poco más estrecho esta zona que no relleno de gris y cada vez va más suave más suave el tono del lápiz ahora aquí relleno con color oscuro desde el borde hacia adentro haciendo así forma de media luna y aquí hay que ser muy sutil ir recorriendo el circulito que marcamos como el brillo de la gota y suavizando el tono de gris dando más suave con el lápiz a medida que nos acercamos hacia el lado contrario y ahora aquí le voy a marcar más la sombra y vamos a hacer otra otra con una forma así mal hecha así más o menos ¿cómo sería así? pues me la voy a inventar pues seguramente tendría un brillo así entonces aquí le hacemos la sombra que es un bordecito más más gordo y a partir de aquí es donde si aquí hay brillo aquí hay brillo puede que no sé no sé dónde estaría literalmente eso pero esta zona de aquí a lo largo se la hacemos más oscura dándole un poquito más fuerte y del borde de la forma de la gota hacia adentro y esta zona del borde de la gota hacia afuera más oscura como una sombra como una línea más gorda y luego vamos suavizando el gris dando más suave con el lápiz hacia el centro sin llegar del todo hacia el centro y vamos alargando ese efecto hacia el lado contrario al brillo y ahora vuelvo a la zona de aquí y le doy ese efecto como de sombreado pero en forma de media luna y aquí esta zona intermedia que alargué la voy a como a matizar un poco que no se vea tan clara que esta zona de aquí y aquí que es donde más gorda es la gota de agua no llegues a rellenar de color hasta aquí que quede del color del fondo blanco de la hoja blanca esta es una forma efectista de hacer unas gotas de agua así con efecto volumen yo sé que muchos me diréis que si yo uso un difumino me quedaría el efecto de la sombra mucho más realista os comento que yo no he usado casi nunca difuminos seguramente alguna vez lo usé pero bueno lo quiero probar en un vídeo y compartir la experiencia aquí he exagerado mucho el oscuro y el claro para que se vea bien el efecto pero igual una gota más realista no tendría tanto contraste el oscuro no sería tan oscuro vamos a ver pintaríamos el brillo pintaríamos la sombra y ahora empezaríamos a rellenar por aquí y hacemos exactamente lo mismo pero sin llegar a poner tanta oscuridad en redondo en forma de media luna voy llevando la oscuridad alrededor de los bordes de la gota dejando aquí otra zona de luz y aquí por ejemplo creo que llevé demasiado arriba la sombra así que la borro veis esta es una gota quizá más realista y produce el efecto de gota pero no llama tanto la atención como estas por eso le meto le meto más caña aquí de oscuridad y por eso le meto este efecto de reflejo aquí porque aunque no se ve siempre queda muy chulo pero aquí lo que he hecho en vez de seguir así en redondo lo que he hecho es así siguiendo la forma de huevo que le he dibujado a esta gota pero cada vez más suave más suave y dejando aquí la zona de luz bueno y esto es bastante divertido si lo practicáis os entretiene mucho y ahora como haría una gota de alargada una gota que se desliza pues más o menos dibujaría una forma así voy a hacerla más grande para que la veáis mejor de gota deslizándose así ¿no? por ejemplo como una lágrima y aquí de este lado si mantengo la luz de este lado viniendo de este lado le dibujo la sombra todo a lo largo haciéndole la línea más marcada y más gorda y de este lado le reservo el reflejo todo a lo largo haciendo la sombra por dentro de la forma de la gota siguiendo la forma que he dibujado de gota y ahora le reservo el trozo que voy a dejar en blanco así y le doy así esa forma como aquí como redondeada al final del reflejo y aquí le doy una forma que cada vez se estrecha más y ahora voy creando el degradadito ese que forma de media luna pero siguiendo la forma de la gota le voy como degradando dejando esta zona en blanco marco más la sombra de aquí y subo el sombreado por esta zona y aquí lo difumino a blanco para que esta zona esté como que aquí empieza el agua pero aquí no hay gota entonces como que va de más fino a más gordito hasta formar la gota degrado el color hasta aquí que es blanco y también degrado de aquí hacia arriba hasta que sea blanco es una forma de transición de la gota hacia arriba para que se pierda ahí y ahora la zona de la sombra le voy a hacer aquí le voy a transicionar un poco mejor el degradado y ahora aquí a la zona de la sombra le voy a hacer el efecto ese de que la sombra aquí la hago más suave más separada de la gota es más suave pero dejo ahí el efecto ese del reflejo efecto lupa de la luz que pasa a través de la gota y aquí produce como un destello y cada vez hago más suave la sombra y también pues suavizo la transición aquí en la sombra que no pase de repente muy oscuro de repente muy claro sino que hago como un degradado esta sombra indica como la altura de la gota y la gota por esta zona es más bajita porque por aquí casi ya no hay forma de gota y por aquí cada vez pues se hace más gordita entonces otra cosa que voy a hacer es lo que hice antes aquí que suavice la zona intermedia entre los dos brillos pues lo mismo aquí voy a suavizar un poquito para hacer que resalte más el brillo en la zona que es más gorda la gota que es la zona esta le doy súper suave con el lápiz vale y si en una hoja blanca queda un efecto chulo que tal si lo hacemos en una hoja gris este es un cartoncillo de unos cereales cajas de galletas lo que sea vais a ver el efecto tan bonito que hace hacer exactamente esto mismo aquí y luego darle el toque de luz con blanco voy a hacer una gota gorda así ya sabéis no tiene que ser redonda dibujo la sombra y reservo la zona de brillo de la gota cuanto más separéis el brillo del borde este del borde de al lado de donde está el brillo indica como que más gorda es la gota y ahora empiezo con el degradado reservando ahí el brillo y empiezo dándole oscuro y en forma como de media luna voy llevando cada vez más suave el lápiz hasta la zona contraria al brillo la zona donde está la sombra sombré un poco más por la zona donde está el brillo más alto para crear contraste y voy a hacer un poquito más pequeño el brillo que me parece muy grande y ahora en esta zona de aquí voy a hacer ese efecto de que hago cada vez más suave la sombra y justo en el lado contrario al brillo voy dejando como una zona de luz que hace el efecto lupa de la gota aquí voy oscureciendo más así en forma redondeada y suavizándolo con el resto de la sombra interior de la gota aquí voy a hacer otra más pequeña de la misma manera y otra más y así están bonitas pero en cuanto veáis el toque de luz que le da un poco de pintura acrílica vais a flipar voy a usar esta pintura de Coart es pintura acrílica para manualidades aquí no necesitamos materiales muy especiales para aprender a dibujar usad los que tengáis yo colaboro con el Helping Artist Program de Coart y realmente estoy muy contenta porque lo que os enseño me encanta con un pincel finito cojo una gotita y le doy así y mirad como ha traído hacia arriba esa gota de agua veis a ver creo que ahora la he enfocado que la tenía un poco desenfocada no, no relleno toda la zona que reservé relleno justo el centro de la zona voy a hacer lo mismo en esta no voy a rellenar todo el centro voy a rellenar solo una parte de la reserva que hice de brillo y lo mismo en la pequeñita un puntito ahí le da el toque mirad no me digáis que no queda preciosísima pues ahora para darle aún más efecto que así ya queda muy chulo he mojado el pincel la punta del pincel en un poquito de agua y en esta zona de aquí voy a hacer una línea así con esta pintura tan tan aguada quizás estoy demasiado aguada pero está funcionando a ver cuando seque le estoy dando a la zona esta luz que hace un efecto que a mí me encanta o sea esto es para hacerlo y disfrutarlo porque es muy bonito y con más pintura aguada le añado pues igual un toquecito más exagerado pero no tanto como este ahí lo veis esa luz que le da ese pequeño toque más con lo que me queda en el pincel voy a darle aquí también pero interrumpido y como lo veo muy fuerte cojo el dedo y antes de que seque le quito vida a esa pintura eso hago como una manchita otra manchita otra manchita y las mato las mato y eso me da un efecto bonito pero pero súper sutil lo mismo con la chiquitina ya hemos hecho estas pues ahora vamos a hacer la tipo lágrima dibujo otra forma así alargada de lágrima que va una curva aquí y se levanta así un poquito ahora forma aquí como una forma de gota es que es una forma de gota ¿no? así y estrecho aquí un poco y luego vuelvo a abrir así igual le doy así un efecto de que se abre más la gota no sé igual que antes marco un brillo todo a lo largo de la zona donde le da la luz y lo dejo un poquito más gordo en la zona donde la gota es más gorda y lo estrecho hacia arriba ahora la zona contraria al brillo la sombreo con una línea más fuerte y que vaya así en degradado a desaparecer por aquí más fina por aquí algo más gorda esa zona la sombreo un poco más suave y hago el efecto este de la luz que pasa a través de la gota y se refleja dejando aquí una zona clarita y subo la sombra un poquito hacia aquí solo un poquito y ahora sombreo la zona entre el borde de la gota y el brillo que he puesto voy reservando el brillo sin dibujar y aquí pues empiezo a dar la forma esta de media luna esta zona y aquí dibujo sombreado pero cada vez más suave cada vez más suave yendo hacia la parte de aquí y voy llevando de más oscuro a más suave todo a lo largo de la zona que he marcado con brillo hacia arriba y aquí degrado degrado el tono de gris lo llevo hasta que desaparezca cada vez dándole más suave sí y aquí también esto degrado aquí también oscurezco un poco para ofrecer contraste y ahora viene lo divertido ah bueno lo que voy a hacer también es lo que hice lo que hice aquí que esta zona de aquí de la gota que ya empieza a recorrer esta parte la suavizo dándole un toquecito más grisáceo ha sido un nada pero ya la he hecho le he dado más vida vale pues ahora listos para el toque mágico con la pintura blanca no tengo ahora paleta y uso mi manito de paleta le estoy echando agua primero voy a hacer la zona esta de brillo aquí voy mojando el pincel uy me pasé ese es demasiado brillo le pongo la mano antes de que seque el dedo para absorber la pintura y vuelvo a insistir ahí ahí ya sin darle el brillo de aquí ya da un efecto de dimensión y eso vamos a hacerlo a lo largo por aquí también pero que sea muy suave vale y aquí pues que desaparezca a la nada aquí lo matamos del todo vale lo hacemos así y que degrade pues hacia hacia la zona de brillo y aquí le damos el toquecito roto así un poquito y otro poquito así solo le he dado un puntito de blanco y un puntito de blanco y luego plas vamos ya con la zona gorda le voy a dar como una zona más blanca así mirad como sobresale y ahora con la pintura más aguada es cuando alargo un poquito porque como esto es una gota alargada alargo un poquito hacia abajo y un poquito hacia arriba y esta me encanta como queda y ahora también con pintura muy aguada pues le hago el brillo en la zona de aquí arriba muy aguada y es que queda de un efectista que me encanta le puedo dar aquí por ejemplo un poco más de blanco ya que es el lado del que viene el brillo y esto lo estoy haciendo con acrílico porque mi lápiz blanco no pinta sobre este cartón no pinta o sea si pinta pero mira es que no se ve casi si tenéis un lápiz blanco que se note mucho cuando le dais en un cartón de estos probad con ese lápiz blanco tampoco tenéis que usar el acrílico necesariamente espero que os haya sido útil esta forma de dibujar así efectista una gota inventada y que si te ha gustado le des al like que eso me ayuda mucho lo compartas por las redes sociales y te suscribas a mi canal Fancy Looks si no lo estás ya y si lo estás ya muchísimas gracias así que do you fancy this tutorial espero que sí que si te ha gustado lo practiques y yo me despido hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks Mua